Muy buenas tardes país, muy buenas tardes mundo Quiero hacer un comunicado con relación a la pronunciación que tuvo el doctor Ramón Fadul, Monchi Fadul Haciendo alusión a la barbería Queriendo decir como que la barbería era una barbería moderna Que la barbería tenía demasiada altura para el pueblo de Villavasque Que la barbería tenía aire, que la barbería tenía cámara Y que eso en realidad llamó la atención de las autoridades Que cometieron el abuso, que cometieron el atropello El viernes pasado, el viernes 2 de agosto pasado Yo quiero que usted sepa, señor Ramón Fadul Que la juventud de este país que trabaja Y que se levanta a diario Para buscar su sustento Tiene derecho a progresar Tiene derecho al progreso No es necesario tener que hacer lo mal hecho Para usted desarrollarse en la vida Y para usted echar hacia adelante Yo quiero que usted sepa que usted Usted, Ramón Fadul Es una vergüenza para la sociedad Y para la juventud de esta República Dominicana Porque usted no cree en el progreso Usted no cree en el progreso que se obtiene de la manera honrada Usted es una persona que la sociedad No debería de contar con usted para nada Porque las personas que son de bajos recursos Para usted, según usted No tienen derecho a progresar No tienen derecho a salir hacia adelante No tienen derecho a tener una mejor vida Si no es de la manera Si no es de la manera ilegal Según usted se refiere A la barbería de nosotros Y yo quiero que usted sepa que La barbería no tiene aire acondicionado Ni es una barbería de lujo Aquí vino Aquí han visitado La barbería La han visitado Diferentes personas Desde funcionarios del gobierno Y de diferentes secciones del gobierno Y hemos tenido que Salir afuera Porque el calor nos asfixia Y nos ahoga Usted debió primero de Mirar bien Venir a la barbería Censurarse de la barbería Para usted Hacer un comunicado Yo creo que usted sepa Que usted se equivocó Y que usted Es una vergüenza Para la juventud Para la juventud Que trabaja de este país